¿Tienes una chavalita? Sí ¿De jengibre, perdón? ¿Deme de jengibre? Mira, este me está aquí ¿A cómo no está nadie? No, así bromeo, no se va a inundar No, 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 no Mi amor, aquí estoy Ay, qué romántico Licenciada, aquí estoy yo Oiga, qué romántico No, mire, estrés, ahí está él, está él ¿Está usted allí? Ella no quiere por la señora No, 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 no Como, mire, ve Se le cae la baba Es malo Es malo No, no, yo le quiero Tiene razón, va ¿Sí o no? Sí Tiene razón, ahí Miren, ve Un beso de cachichurri Ahí está, ve Te acerque, don José Se baile por ahí cerca Que sea También, así, a la hora Anda, bien agarrado Está arruinadito No tiene razón No 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 ¡Gracias! 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 ¡Agarran las cosas! Agarren las cosas niñas Y le bajan la cosa ¡Gracias! ¡Qué sedento ¡Agáralo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! a mi pena me ha dado como voy a bosta ¿por qué vas? bosta y bosta a usted pues cállate a los héroes, ya hay que pelear a mí me sigue peleando a mí me sigue peleando porque no bailo como yo quiero a mí a mí pena me ha dado a mí pena me ha dado a mí pena me ha dado a mí me ha dado